Espero que cuando despierte y tú me hayas olvidado Y no tenga la mala suerte de encontrarte en todos lados El tiempo se da mil heridas, yo debo bien asimilarlo Y es que lamentablemente yo no lo he logrado Y no puedo estar contigo si tú a otro estás queriendo Y si me voy de tu lado es por tu bien Adiós A todos los buenos momentos Adiós Porque nos quisimos mucho Adiós No tiene sentido estar contigo Adiós Lo siento yo digo mejor Adiós A todos los buenos momentos Adiós Porque nos quisimos mucho Adiós No tiene sentido estar contigo Adiós Adiós Es por el viento los dos Estoy sentado aquí en mi habitación Pensando y recordando lo que fue este amor Ahora pregunto por qué elegiste dejarme No encuentro explicación, no hay razón Solo tengo que arrancarte del corazón Si todo el tiempo que elegí decidí adorarte Y no puedo perdonar Porque no es tan fácil aceptar Que tú volvieras precisamente con el que Tanto te hizo llorar Y no puedo aceptar Que decidiste regresar con él Y me dejaste injustamente por el que Tu juraste olvidar Aunque regreses de rodillas Implorando perdón No te voy a perdonar Porque cuando me dejaste No te tuviste a pensar en mí Tan solo un segundo Cuando escuches esto Sentirás lo mismo Que yo sentí por ti